que dicen que no le gustan los morenos al final con moreno están terminando por no decir la palabra ha dicho ha dicho que no ha dicho que no ha dicho que no ha dicho que henry no te gusta por nec moreno si ha dicho eso para vos amor es que aquí de verdad ya 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 no te salvaste mirarte por atrás hasta abrazándole seguramente esta onda va en serio esto no va a tener nada con nadie por lo que te quieren salir por eso porque si vos te salís y él queda no hay problema puede entender lo que sea y la cara tuya que no lo puedes simular y ahora te pregunto yo te gustan los hombres que se hagan así o te gusta porque así como usted vestía obviamente de vestir para que te miren y entonces si te gusta que sean respetuosos porque te ves y como te vestís con esos chocitos a veces que te topa todo desde que era chiquita pero ahora que te pones que te mira está el cachete casi a como la angie casi de ayer ya sabes desde ahora también a ver si anda con una gran camisota no ahora no ahora he pedido ropa de excelente he pedido ropa quiero hacer cambios en mí entonces quiero como quiero hacer cambios en mí y entonces a mí me dijeron que escogía la ropa de la que tenía y entonces yo le dije a la sarca porque no es que no agarre nada porque los vestidos que estaban eran muy muy descubiertos así demasiado entonces por eso yo no agarre nada de eso que está diciendo la 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 seca está dormirme esto pepito la regaña aquí está tengo henry para nadie la única chupia como están tirando la si ella supiera como están tirando de la voz no creo que dejar lo mismo y no se tienen así pues ya no la regatamos la rescatamos la gente a quien más aquí más aquí más a cuyo ya vamos a ver si cuyo ya es porque de verdad se le da un abrazo la norma porque no te controlan así norma esta bicha dice que no la tienen así como la tenía han citado un abrazo porque no lo tienen así vamos a ver vamos a ver así o sea como el problema ahora y 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 no tener problemas con la mujer que tiene la norma molesta desde que la tienen así sí aunque no lo creas papá pero puedo abrazar a todos y peor todavía tendría que ser y vos que ni siquiera un mes tener con una persona que perdición qué perdición qué pena qué vergüenza no no puede ser ay no qué pena qué pena qué pena no no puede ser ajá chicas como vamos aquí ustedes dos claro ya dejamos de estar con henry que están cocinando o yo no sé medicana mira bonito que todos están trabajando y todos todos los cocinan todos todos son trabajadores y ese tomate para que les andras pregunto no sé la carne un poco a cual carne qué es esa pasura quiero ver ya voy a ver sí pero bueno yo lo que vi ay julio julio si me ríen a supervisar la mesa que no te he quebrado la orilla porfa y me avisa y le veo alguna quebradura algún apachón qué son qué son ayúdenme ayúdenme cómo anda a ver quién la tiene así qué pasa con esto no mire viejo como hace también uno puede usted con limón y queso con cuajada no con guajada entonces alejandra que está haciendo pues la la ingrediente es que esto es sólo opcional opcional yo ya estoy llevando los pagos con eso sólo un poquito no puede le voy a echar así de la capa para que me esté quedando para la carne igual de larga pero la carne no se ha descongelado pero ya va descongelado mi hijo estoy de la morida pero este programa va a descongelar esto es de darse cariño si cariño a qué hora tiene que estar la comida yo calcularía que como para las 4 la tarde 4 y media si falta almorzar todavía no está aquí enfrente porque más fácil sacar las cosas yo la fajita la voy a hacer en la plancha de un solo parada o no entonces no voy a hacer ahorita no hago ahorita la plancha en lo que tenemos para saltear el chino ahí te quedan perfecto tiene que ser con un fuego súper poderoso y no es que no mamá tiene que ir haciendo por poquito salteando las recuerde que las fajitas van salteadas a la que la cancha sería a esa cancha sería si ahí es un carro no pero si ahí pasamos ahorita no había nada pero dice cancha de cancha las delicias dice hay torneos de niños ahora ahí lo suelen hacer y que a donde más arriba es el quebracho y allá es la cancha yo creo no sé ah pero ahí tengo la foto donde dice que va a hacer ah pues si cancha el quebracho creo que dice porque el quebracho es la que si ahí arriba es fea la del quebracho nunca le he conocido es fea no hay donde no hay palo ahí si hay ni sombra ahí no hay sombra hola ah pero ah pero ah pues si el quebracho de arriba como 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 no ahí tengala y ahorita que la empecemos a ocupar no tengalas pues pero dígale ahí a la norma toda chiclin que ya están disponibles para tapar las comidas está mal tiene pasturada y usted no va a preparar para el chino pues si en el ron usted no va a preparar para el chino pues yo en el el único que está en el ron no 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 yo no sé yo no sé yo aquí estoy pues si no va a preparar para el chino pues es que yo creo que ya si llevo las cosas ya ya voy a ir a ver ah es cierto ella trajo las rojas y yo trajo ajá está rico la roja debería porque usted lo va a hacer o ella no sé si lo hace ella va a quedar o sea ella como ahorita está picando todo va pero tal vez a la hora de saltearlo porque a mí se me hace más fácil saltearlo por la fuerza porque ella ella y es mejor así hacerlo salteado que hacerlo moviendo la cuchara entonces lo puedo ir haciendo yo y ella no más que me esté pasando los ingredientes así que no son en los bolados que le dije con fuego alto no porque la plancha lo que hace es sacarle todo el jugo a la carne y la deja toda reseca entonces no conviene como rechinada eso como agulada vaya también lo salteamos ahí pero por poquitos tiene que ser por poquitos como unos cinco platos y después otros y así ¿qué más le pongo? ese bolado ¿de cuál bolado? o lo va a ocupar usted para la carne bueno le bichito sos un coco un cu 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 si ya que inteligente yo me hubiera tardado no sé cuántos días yo no lo pude abrir ni siquiera supe por dónde meterle ni siquiera en el hoyito primero ¿qué es eso? esa cosa metiendo la acertando el laberinto ese poder abrirla para sacar un premio que había ahí de 20 dólares ¿quién se lo dio? Julio Peña ¿sabe qué hubiera hecho yo? una cosa así como una piedra lo hubiera sacado yo también creo que sí me hubiera desesperado y lo hubiera hecho así este vaya yo creo que sí porque la verdad que ya cualquier cosa y se va manteniendo ya voy a ir afuera también a ver cómo está todo va saliendo la carne va saliendo la carne